En una sociedad libre hay una enorme diversidad de propósitos que persiguen las personas y los diferentes grupos de interés. Esa diversidad es legítima, de eso se trata la libertad, pero también implica que el conflicto es un elemento permanente. La discusión política, la discrepancia, la pluralidad de fines y deseos y valores son parte de la libertad. Pero al mismo tiempo se necesita un orden que impida la anarquía. ¿Cómo lograr que se pueda preservar la libertad y las diferencias legítimas y al mismo tiempo mantener el orden e impedir el caos? Ese es el arte de gobernar, palabra que viene del latín y significa pilotar el barco. Ese equilibrio se logra en un estado de derecho, en el cual toda acción se subordina a un orden jurídico aceptado y vigente para un ambiente de respeto a las personas y al orden público. De ese orden público escribió Immanuel Kant y en el mundo anglosajón se llama Rule of Law, el imperio de la ley. En Sociedad y Política analizamos conceptos de educación cívica. Sociedad y Política, un espacio de educación cívica de CNN Chile y Karin Evansberger.